El mundo del slot continúa siendo la primera toma de contacto con el mundo del motor, una interesante y emocionante disciplina al alcance de todos los amantes de este deporte. El pasado sábado 22 de abril se celebró la tercera prueba del Campeonato de Rally Slot de Tenerife 2023 en el municipio de La Matanza bajo la organización del Club Slot Acentejo. En dicha prueba los más de 60 inscritos disputaron el Rally Norte con la celebración de 12 tramos cronometrados, 4 tramos que se repitieron en 3 bucles. Escuchemos a Óscar Pérez, presidente del Club Slot Acentejo. Nos encontramos en la tercera prueba del Campeonato CRT de Tenerife, valerera para el Campeonato de Tenerife y tenemos una inscripción de 70 participantes. La competición consiste en casi igual que un Rally de verdad, 4 tramos cronometrados, 3 pasadas y ganar que mejor haga tiempo total. Tenemos una gran afición en Canarias, por así decirlo, y hoy tenemos 70 participantes. Tenemos hoy el Rally que consiste en la escala 1-24 de Rally Slot. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento de La Matanza y nuestros patrocinadores del Rally de hoy que es LCR, JDRacin, JTRacin y sobre todo el Ayuntamiento de La Matanza. Yo soy el presidente de Los Acentejos con el grupo de compañeros, con sus presidentes, sus vocales y demás y tenemos hoy la tercera prueba valedera para el Campeonato de Tenerife. Nada, desde Los Acentejos animo a cualquier persona a pasarse por las instalaciones y disfrutar de nuestros hobbies y sobre todo darles las gracias a nuestro Ayuntamiento de La Matanza que es el que nos cede el local. En esta tercera prueba del Campeonato de Rally Slot de Tenerife 2023 se inscribieron inicialmente 70 participantes. Finalmente fueron 65 los coches que tomaron la partida en esta emocionante competición que se celebró el pasado sábado en el municipio Tenerfeño de La Matanza de Acentejos. Desde Cronómetro Cero, felicidades a todos. El podio general del Rally, que además coincide con el de la máxima categoría, la categoría World Rally Car, quedó de la siguiente manera. El tercer puesto fue para Iván Díaz, el segundo para Dominic Llanes y el ganador en esta tercera prueba del Campeonato de Rally Slot de Tenerife 2023 fue Roberto Pérez con un Volkswagen Polo World Rally Car. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias al Club Slot de Acentejos por la invitación realizada. Felicidades a todos por el buen trato que le dan al mundo del Slot. ¡Gracias! ¡Gracias!